Sí compañeros, buenas noches, pues les pido que se acerquen, desde las cuatro de la tarde estamos aquí solicitando que Perla Gómez Gallardo, la titular de esta Comisión de Derechos Humanos, nos reciba porque quiero que ella tome cartas en el asunto, puesto que la primera visitadora, Yolanda Ramírez Hernández, echó abajo el trabajo que se había realizado durante un año y se había aprobado la recomendación y ella vino en 15 días a echarme abajo todo ese trabajo. En este momento estábamos esperando que saliera una respuesta para siquiera una cita con ella, la cual no les interesa, no les interesa resolver, pues en este momento declaramos, nos declaramos en plantón para exigir que Perla Gómez Gallardo me atienda y se empiece a dar un diálogo. Yo creo que ya son cinco años, cuatro meses de que asesinaron a mi hijo y no hay una solución, no hay una investigación efectiva, todavía la Comisión de Derechos Humanos está dando una negativa para poderme recibir o siquiera darme una cita que es lo único que estoy solicitando. Ante su negativa, pues no nos queda más que hacer un plantón, yo creo que estoy en todo mi derecho de exigir justicia por el asesinato de mi hijo, estoy en todo mi derecho de protestar por esta negligencia que tenemos de la Comisión de Derechos Humanos. Hago el llamado también a todas aquellas personas que están siendo violentados en sus derechos humanos a que se unan y a que protestemos para que esta Comisión haga su trabajo. Sabemos que todas las desapariciones, todos los asesinatos, pues siguen impunes y también gracias a la Comisión de Derechos Humanos que no da respuesta, que no es capaz y tiene la capacidad de dar siquiera una cita para ser atendido. Pues aquí me voy a plantar hasta que esta señora se digna a recibirme y hasta que haya solución. Y le exijo que se respete el acuerdo que había para dar la recomendación que se había pactado y que no por su negligencia y por su estupidez echen abajo el trabajo de un año. Y la lucha de una madre que lo único que quiere es justicia, que lo único que quiere es que estos crímenes no se den más, que no quiere que haya más impunidad. Ya basta de tanta represión del Estado, ya basta de tanta represión y ahora se hacen cómplices esta Comisión para aplaudirles los asesinatos que están haciendo en contra de nuestros hijos. Vuelvo a hacer el llamado a todas las personas que tengan sus quejas aquí y que no han sido atendidos, para que juntos exijamos que esta Comisión trabaje. Y si no sirve, pues mejor que la quite. Que no estén cobrando sueldos. Que están arrancando la comida de mucha gente del pueblo. Yo creo que tendríamos que hacerle una auditoría a esta Comisión de cuánto está cobrando y cuánto está solucionando. Si no soluciona, si no sirve, pues no tiene nada que hacer aquí. Otro planteamiento sería exigir que esta primera visitadora, Yolanda Hernández, Ramírez Hernández, debiera de ser retirada de su cargo porque no es capaz de resolver nada. Ni siquiera ha sido capaz de venir a dar la cara. Me manda recaditos con todas las personas que quiere, pero no ha sido capaz de dar la cara. Me manda decir que me va a dar información. La información se la puedo dar a ella porque ella en un mes quiso saber del expediente de mi hijo. Ella no tiene que me dar mi información. Se la puedo dar yo de cómo ha ido el caso de mi hijo. Y le exijo a la doctora Perla Gómez Gallardo que me dé una cita para abrir el diálogo. Y si no lo hace, aquí voy a estar hasta que esto se resuelva. No me voy a detener más. Ya aguanté cinco años, tres, cuatro meses y no voy a tolerar más esta negligencia. Es incómodo, es estúpido que la Comisión de Derechos Humanos contribuya para la impunidad de todos los asesinatos de lesa humanidad y todas las injusticias que hay en nuestro país. Yo creo que ya basta de que esta gente siga comiendo y no haga su trabajo. Los invito compañeros a que empecemos a plantar, a hacer el plantón y bueno, sigamos difundiendo a todas las personas, a todo el pueblo que se unan a estas luchas, que traigan aquí sus luchas porque se va a abrir el espacio para que hagamos una lista de todos los asuntos que no han sido resueltos. Pedimos solidaridad a los compañeros para que se unan a este plantón y para que nos apoyen con lo que puedan. Yo creo que cada quien tenemos un granito para poder apoyar a estas luchas. Y ya basta de tanta criminalización. A los jóvenes que están luchando, que se están organizando, ya basta de que los estén asesinando, ya basta de que los estén golpeando, ya basta de esta represión que hay. Pues adelante compañeros, muchas gracias por estar aquí conmigo, muchas gracias por entender que esta represión no la podemos seguir permitiendo. Gracias compañeros. Y perdón y olvido, castigo a los asesinos. Y perdón y olvido, castigo a los asesinos. ¡Carlos vive! ¡La lucha sigue! ¡Carlos vive! ¡La lucha sigue! ¡Carlos vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue! ¡Carlos vive y vive! ¡La lucha sigue y sigue!